Sí, pero me estoy curando. Esa es la buena noticia. ¿Pero cómo te vas a curar si sigues insultando y votando? Pero no sabes lo que gasto el psiquiatra. No sabes. No te está funcionando, hijo. Sí, 800 dólares mensuales gasto. Dios mío, ¿y quién te los paga? Yo. ¿Ya estás trabajando? Ay, obviamente, pero toda la vida trabajé. ¿Por qué alguien cree...? A ver, tú has leído el blog, la gente lo lee, lo sigue, tiene millones de visitas. ¿Está bien escrito o está mal escrito? Está bien escrito. Bueno. Pero los blogs no pagan. No, 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 pero, digo, el nivel intelectual de la persona que escribe ese blog, ¿es de una persona que no puede conseguir chamba? No, no, pero lo malo es que... Bueno, entonces es obvio que sí puede conseguir chamba. Bailey y tú, su talento lo canalizan hacia un lado tan... ¿Sabes qué? Le estoy pagando con la misma moneda. Le estoy pagando con la misma moneda que él toda la puta vida se la pasó rajando de mí, de Sandra, de todo el que se le cruza por el camino, de ti. Y ahora salió un argentino ridículo que escribió un blog que lo lee todo el mundo. Se jodió. Se jodió Bailey. Se jodió. Se jodió. Y esto no termina acá. Esto no termina acá, Magalí. ¿Dónde va a terminar? Puede que terminemos todos muertos, puede que me mate, puede que me mate, porque me dijo que me va a matar. Esto es peor que la guerra de los Roses. Sí, 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 estamos todos locos. Están todos locos realmente. Todos locos, estamos todos locos. No envidio su forma de vida. No, 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 tú eres relativamente sana. ¿Más o menos? Relativamente. Sí, claro, yo tengo mi lado. Obviamente sana no eres, ¿no? Porque si no, no estarías acá. No, 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 olvídate, para nada. Ninguna de las personas que estamos en televisión somos sanos. Ninguna de las personas que estamos en televisión somos sanos.